Gracias, pues hoy un día especial para el básquetbol de Chihuahua, precisamente, justo cuando se cumple un año de que la NBA paró las actividades hace un año precisamente por el COVID, bueno, pues hoy también, 11 de marzo, regresa la Liga Estatal de Básquetbol ahí en Chihuahua, y por eso vamos a platicar con Tomás Hernández, para que nos dé detalles de este día que es especial, obviamente, muchos trabajos para preparar para el regreso, finalmente, del básquetbol allá en Chihuahua, y hoy finalmente, pues, se pone en marcha esta temporada. Gracias, Tomás, por estos minutos para Viva Básquet. Muy buenas tardes, a tus órdenes, mi Alejandro, y pues sí, mira, la verdad es que estamos muy contentos, porque después de toda la situación que estamos viviendo debido a la pandemia, pues iniciamos hoy nuestra temporada 2021, y pues también con la, pues excelente novedad, obvio, cumpliendo con todos los protocolos establecidos por la, las autoridades correspondientes, pues iniciamos con público. Nuestra temporada estaba, bueno, estaba programada para iniciar sin público, seguimos en tipo burbuja, como se le conoce en la NBA, donde todos nuestros equipos participantes, pues están resguardados, cumpliendo con todas las medidas sanitarias, donde cada equipo se realiza el día del juego, la prueba, para evitar, para evitar o tratar de tener más control y evitar un contagio, así como el staff, árbitros, y el personal operativo de, del gimnasio. Entonces, pues efectivamente estamos muy contentos, porque hoy iniciamos nuestra temporada 2021. Y además, es una temporada importante también, que marca una, el inicio de una etapa importante para las ligas, finalmente formaron ya ese convenio, firmaron ese convenio con la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, con Sibacopa también, y son los que les toca arrancar esta nueva etapa en cuanto a las ligas de colaborar, ¿no? Las ligas profesionales de México, las tres principales, obviamente, platícanos cómo, pues ha sido la comunicación entre ustedes, porque finalmente, mucho de lo que hagan ustedes, lo podrá reflejar también Sibacopa, que viene después de ustedes, y por supuesto la Liga Nacional, ya entrando en la recta final del año. Sí, mira, comentarte que desde hace dos años nosotros ya tenemos o teníamos el convenio con, o acuerdo, más que convenio, acuerdo con Liga Nacional, el cual nosotros estamos súper agradecidos con nuestras dos ligas hermanas, las cuales nos han apoyado al 100%, han estado al pendiente de todas nuestras solicitudes o cuestiones de darnos ellos algún, alguna guía o algún parámetro de todo lo que estamos viviendo, y pues bueno, efectivamente nos toca arrancar en este tipo de esquema, en esta situación, y esperemos que lo mucho, lo poco que podamos ir aportando para que ellos o batallen menos o se les facilite el camino, pues bueno, estamos siempre en contacto, y el cual esperemos que esto termine lo mejor posible en el aspecto de público, porque en lo deportivo está garantizado el espectáculo, las seis escuadras que están disputando el campeonato en esta temporada atípica, pues se armaron muy bien, y esperemos que el público sea el que salga con la euforia de regresar al día siguiente, entonces hay buena expectativa en cuanto a nuestra temporada. Exacto, son, para decirle a la gente, son seis equipos los que conforman esta temporada, van a estar jugando ahí en ese formato burbuja, ahí en Chihuahua precisamente, y qué duelo para arrancar las cosas, indios contra el equipo de Dorados, precisamente esta noche allá en el Bernardo Aguirre, platícanos cómo se espera, cómo van a estar también los protocolos para la gente, cuánta gente van a poder admitir, en fin, cómo preparan esta fiesta del regreso del básquetbol profesional en México, porque finalmente, pues ya oficialmente es el primer partido de ligas profesionales que tendrá aficionados ya en esta nueva etapa. Sí, mira, pues primero comentarte que en nuestro estado, cuando se enfrenta los equipos de Dorados y Ciudad Juárez, en este caso indios de Ciudad Juárez, pues se le denomina la guerra civil, entonces es un clásico de muchos años, donde afortunadamente el club indios de Ciudad Juárez regresa a nuestra liga, estuvo ausente unos años, y le toque el juego inaugural, ¿no? Entonces, pues esperemos que sea un espectáculo, también estamos conscientes de que todos los jugadores, o la mayoría de los jugadores, pues no ha tenido el seguimiento deportivo de otros años, donde de una liga brincaban a otra y a otra, y ahora pues no, es un volado también a ver cómo llegan todos los jugadores. Y en cuanto a la asistencia, pues nos autorizaron un 30% de aficionados, en base a la capacidad del gimnasio, esperamos tener un aproximadamente de 3 mil personas, entre todo lo que se opera, pero pues bueno, vamos a ver cómo es la reacción del público, lo que sí les aseguramos es que estamos cumpliendo con todas las medidas, se hizo la limpieza general de sanidad, obvio, del auditorio, del gimnasio, y asegurar que al público que vamos a cumplir con todo lo que nos marcan las autoridades, y en el tema de los jugadores, pues ellos sí, esa parte en la duela no va a haber más que jugadores, y obvio, el cuerpo arbitral y las personas que operan el partido, ¿no? para evitar algún contagio, tanto para jugadores como aficionados. Oye Tomás, ya nada más para cerrar, en cuanto a los jugadores, ellos van a estar también bajo un protocolo estricto, es decir, del juego al hotel, en fin, ¿van a estar así en ese formato también? Sí, mira, nosotros el protocolo interno de la liga y de cada equipo, porque también cada equipo tiene sus protocolos o su reglamento, es vas del hotel a entrenar, entrenan al hotel, y del hotel al juego, y juego a hotel. Va a haber a lo mejor unos casos especiales donde algún jugador o algún integrante del cuerpo técnico que son de aquí del estado y que por cuestiones de trabajo, o sea, a lo mejor van a tener que ir a su oficina, esa persona o ese jugador tendrá que realizarse la prueba al momento en que vaya, tenga contacto, y realizarse la prueba para integrarse de nuevo al club. Quiero también comentarte que los seis equipos participantes, te los voy a mencionar, Dorados de Chihuahua, Indios de Ciudad Juárez, Potros de Casas Grandes, Toros de Torreón, Centauros de Chihuahua y Soles de Ojinaga, quiero agradecerles todo el apoyo y felicitarlos por todo lo que estaban haciendo para poder llevar a cabo nuestra temporada. Están cumpliendo con todos los requisitos que nos marca la Secretaría de Salud, que no son pocos, te lo aseguro. Sí, me imagino, y se han preparado para ello, y obviamente, pues es una buena noticia para el básquetbol que regrese ya finalmente, poco a poco empecemos a tomar otra vez el camino. Así que, pues Tomás Hernández, presidente de la Liga de Básquetbol Estatal ahí en Chihuahua, mucho éxito para esta noche, que arranca esta temporada, que sea un buen evento, obviamente, no solamente hoy, sino lo que dura esta campaña, y bueno, pues los mejores deseos para los seis equipos y para ustedes como organización también, para arrancar en este estado tan importante, tan basquetbolero como es Chihuahua, que forma parte, pues obviamente, de la historia del básquetbol de México. Muchas gracias, Tomás. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues agradecerte la invitación a tu programa, un saludo a todo tu auditorio, y pues aquí estamos a la orden, cuando gusten visitarnos para que disfruten del espectáculo del básquetbol de nuestro estado, pues invitar a la afición, incluso a la afición fuera de nuestro estado, pues que nos sigan a través de redes sociales y de las plataformas en las cuales se va a estar transmitiendo nuestros partidos de básquetbol. Porque va a haber transmisiones de los partidos, ¿verdad? ¿Dónde las van a poder ver? Mira, ahorita, esta primera semana se va a transmitir vía Face a través de la página de la Liga, de la LBE, y obvio los equipos lo van a hacer a través de sus cuentas o plataformas. Entonces, esta semana va a ser así, la siguiente semana por ahí tendremos una sorpresa, van a ser transmitidos por televisión, pero ahorita por lo pronto nos vamos a través de la página de la Liga y de los equipos. Perfecto. Pues Tomás, muchísimas gracias, mucho éxito, y estamos pendientes de esta temporada de la Liga de Básquetbol Estatal ahí en Chihuahua. Gracias. Gracias. Hasta luego.